Yo creo que ha sido un ser humano único, ha sido un hombre de esos que nacen uno cada dos años. Es como Mozart, por ejemplo, Bach. ¿Cuántos Bach hay en el mundo? Yo no he encontrado en conjunto una técnica de la dirección de orquesta que tenga más lógica que la que nos enseñó el maestro Chervidac. Miradas a Rumanía, el podcast del Instituto Cultural Rumano de Madrid. Un espacio de encuentro con creadores de diferentes disciplinas. Un lugar de reflexión sobre temas de actualidad. Acompáñanos a descubrir a la Rumanía de hoy y la del pasado a través de testimonios de gente conectada con la lengua y la cultura de nuestro país. Miradas a Rumanía, la voz de muchos proyectos para conocernos mejor. Hoy os proponemos un episodio muy especial y muy emocional dedicado a la figura del gran director y compositor rumano Sergio Chervidacque, conocido a nivel mundial. Estoy muy agradecida al maestro Enrique García Asensio por su disponibilidad de evocar una vez más la figura del maestro Chervidacque. Es para mí un honor el poder hacerlo aquí y sobre todo en el sitio donde nos encontramos, que es el Instituto de Cultura Rumano en Madrid. Así que yo conocí al maestro Chervidacque en Madrid, precisamente, porque le conocí personalmente en 1957. Mi padre, que tocaba el violín en la Orquesta Nacional, era fundador de la Orquesta Nacional, después de la Guerra Civil Española se creó la Orquesta Nacional en 1942 y la creó el director Don Bartolomé Pérez Casas, que era director de la Filarmónica de Madrid. Y mi padre era concertino de la Filarmónica de Madrid y Don Bartolomé se lo llevó, como es lógico, a la Orquesta Nacional, que no tuvo ni siquiera que hacer oposiciones para entrar, porque, claro, lo conocía perfectamente de muchos años. Y entonces, el maestro Chervidacque vino la primera vez que vino a España fue a dirigir la Orquesta Nacional, porque era la orquesta más importante que había entonces en España. En Madrid las otras orquestas que había, la Filarmónica, la Sinfónica, eran importantes, pero no tenían el apoyo estatal y, por lo tanto, no tenían un trabajo continuado. ¿Y cuál fue su primera impresión al conocerlo? Yo tengo que contar cómo fue el asunto. Y es que mi padre llegó a casa a comer y dijo «Oye, tienes que venir al ensayo de la Orquesta Nacional mañana porque ha venido un director que es tremendo, que es una maravilla. Tienes que conocerlo tú que te interesas tanto por la dirección y tal. ¿Debías de venir al ensayo?» Ah, bueno, pues muy bien. Yo no tenía ni idea de quién era el señor Chervidacque. Y entonces fui y mi padre lo primero que hizo fue presentármelo, porque él ya lo conocía. Llevaban un par de días ensayando, por lo visto. Entonces, yo llegué y le saludé al maestro Chervidacque, estuvo muy amable, muy simpático y tal, y yo me senté a oír el ensayo. Estuve en todos los ensayos y en todos los conciertos que dirigió. Y fue una cosa fenomenal, formidable, inolvidable, pero claro, el maestro Chervidacque no enseñaba entonces en ningún sitio la dirección de orquesta. Y entonces, pues nada, fue una maravilla conocerlo y nada más. Y adiós, muy buenas. Permítanme hacer un inciso aquí. Es verdad que el maestro García Ascensio no necesita presentación, pero sí que me gustaría decir unas pocas cosas de las muchas que ha hecho en su carrera musical. El maestro García Ascensio fue director de la orquesta de la radio-televisión española. Por oposición. Desde el 1 de enero de 1966. Junto a António y Rosmarva. António y Rosmarva. Sí, fuimos los que ganamos el concurso ante 32 directores españoles. Hasta el 1984. Hasta 1984. Y luego en 1998 volví otra vez hasta el 2001. Sustituyendo a Sergio Comisiona. En total he estado 21 años de director de la orquesta sinfónica de la radio-televisión española. Anteriormente había estado dos años en Valencia, mi ciudad natal. Yo nací en Valencia. Y la orquesta entonces se llamaba Municipal de Valencia. Estuve allí de director titular. Y anteriormente estuve dos años también en la Filarmónica de las Palmas de Gran Canaria. En las Islas Canarias. Que ese fue el primer puesto que tuve como director titular. Además, en 1970 obtuvo la cátedra de dirección de orquesta en el Real Conservatorio de Música de Madrid. Eso fue importante porque, claro, en España no se podía estudiar la dirección de orquesta. No había ninguna cátedra, ningún conservatorio oficial. Y todos los españoles que queríamos estudiar nos tuvimos que ir al extranjero. Yo me fui a Alemania primeramente. Y cuando ya llevaba dos años en Alemania, un día al acabar, hacia el final de curso, creo que fue en el mes de mayo, vi un anuncio de que en Siena había un curso que iba a dar el maestro Chely Vidaque. En 1960 era. En julio de 1960. Y entonces yo que le había conocido en Madrid en el año 57, dije, eso no me lo pierdo yo. Y entonces me fui a Siena. Y en Siena estuve cuatro veranos, que él dio los cursos de Siena. Y curiosamente, a los quince días de estar en el curso, ya me pidió que le ayudara con el pelotón de los torpes. Es decir, los que no asimilaban la técnica que él estaba enseñando. Y como vio que yo la había asimilado muy rápidamente, me pidió que le echara una mano. O sea, que estuve de asistente de Chely Vidaque desde el decimoquinto día. Y luego tengo una anécdota en mis apuntes de Siena, desde todos los años yo todo lo que iba diciendo Chely Vidaque, yo lo iba apuntando. Y Chely Vidaque, cuando yo ya llevaba cinco días estudiando con él, porque habíamos estado dos días de examen, porque él nos hizo un examen escrito. Para poder acceder. Para poder acceder. Y esta es una anécdota que me gustaría contar. Claro. Porque él dijo que solamente entrarían los doce primeros, y éramos cien, los alumnos que había en Siena. Pero que solamente habría doce que tocarían cuando viniera la orquesta, porque había un mes de ensayo, de trabajo, para aprender la técnica de Chely Vidaque. Y yo hice el examen, como todo el mundo, y yo saqué el número catorce. Es decir, yo me quedaba afuera. Porque solamente entraban los doce primeros. Yo dije, bueno, pues mala suerte, pues ya vendremos el año que viene también, a ver si hay más suerte. Pero ¿sabes lo que pasó? ¿Qué pasó? Que entre los doce que mejor habían hecho el examen escrito, no todos eran muy dotados desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de saber manejar los brazos. Y como yo, resulta que fui el que mejor cogí la técnica del maestro Chely Vidaque, hasta el punto que a los quince días estaba ayudándole, pues hubo gente que sacó del grupo de los doce primeros y los siguientes, que eran mejores técnicamente, los metió para que la cosa estuviera mejor desde el punto de vista práctico del curso. Así que tuve la suerte de luego poder entrar dentro de los doce, por mis méritos técnicos, más que por los méritos musicales, aunque había habido otros que los ejercicios a juicio del maestro Chely Vidaque los había hecho mejor. ¿Y hay algún consejo o alguna lección del maestro Chely Vidaque que le haya impactado particularmente? Muchas, muchas. Pero lo que quería decir, primeramente, es que en mis apuntes, a los cinco días de estar en Siena, escribí esta frase. Este hombre es la monda. En cinco días he aprendido más que en los dos años de Alemania. Increíble. Eso está apuntado en mis apuntes, como comentario mío. Pero es que luego, el primer día que me sacó a dirigir, dije, ¡Erique! Porque me llamaba Errique, no sé por qué nunca conseguí que dijera Enrique, la N no quería. Yo creo que era más bien por Eric, o Eric, o Erich, o algo así. Porque Enrique no lo decía, siempre me llamaba Errique. ¡Erique! ¡Erique! ¡Has dirigir! Y yo subí y te puedo jurar que mis brazos, mis pantalones y la batuta era como una coctelera. Yo estaba temblando. ¿Por el desespero que le había? Porque estaba con un miedo horrible. Porque Chelibidake imponía muchísimo. Pero cuando yo era la primera vez que me iba a poner delante de la orquesta, en frente de él, salí que no podía controlarme. Y cuando yo me coloqué en posición inicial para empezar a dirigir, me dijo, ¡Erique! ¿Cómo pretende usted controlar a 80 personas que tiene usted aquí delante si no es usted capaz de controlarse a sí mismo? Y me sentó. Esa fue la primera clase. Y te juro que nunca más en mi vida me ha temblado la batuta. Ha sido una lección importante. Nunca. Las personas que me han visto toda mi vida dirigir en distintos sitios nunca me ha tenido. Y he tenido motivos para que me temblara todo. No la batuta. Todo. He tenido situaciones en mi vida tremendas. Usted posee la técnica de dirección heredada del maestro Chely Vida que ha escrito un libro sobre... Pero yo quiero decir una cosa. El maestro Chely Vida siempre decía que estaba escribiendo un libro sobre la técnica. Que no escribió. Y yo, como es lógico, nunca... Yo no tenía tiempo tampoco porque para escribir un libro de esos hay que tener tiempo. pero cuando el maestro falleció y vimos que estuvimos en el molino allí donde estaba donde murió en verano yo estuve en el entierro y todo y vimos que no había ningún libro que no había... Encontramos muchas partituras suyas, obras suyas pero nada escrito. Entonces fue cuando yo me atreví a escribir el libro sobre la técnica de Chely Vida porque como yo era catedrático de dirección desde 1970 y yo tenía muchos alumnos que algún día también a lo mejor se pondrían a enseñar la técnica de Chely Vida que yo pensé uno dirá pues a mí el maestro García Asensio me dijo pues a mí el maestro pues a mí me dijo no, entonces para que no haya duda de lo que yo dije está hecho el libro que era lo que dijo Chely Vida y cómo describiría su técnica de dirección la técnica musical de Chely Vida que la técnica de Chely Vida que según mi criterio es la más lógica y racional que hay sobre las técnicas de dirección yo conozco como catedrático de dirección y además que he estudiado con muchos distintos maestros yo conozco todas las técnicas y además es que tengo libros para haber leído y haber estudiado de Schergen y de otros directores muchos y ha encontrado algo único en todos los en todos los libros se puede aprender siempre algo en todos en todos pero yo no he encontrado en conjunto una técnica de la dirección de orquesta que tenga más lógica que la que nos enseñó el maestro Chely Vida y luego aparte de eso está la música porque una cosa es la técnica pero si lo que tú tienes que decir musicalmente no está bien pues no te sirve de nada la técnica más que para decir tonterías entonces lo más importante es la música y la música lo que hemos aprendido de música es de un una cantidad de quilates de tal magnitud que luego esa técnica te permite poder expresar la música de una determinada manera como lo hacía él porque él yo como le he visto tantísimas veces dirigir y le he visto dirigir cuando la primera vez que le vi dirigir él se ensema ya de silvestres revueltas que era una maravilla verle porque pegaba saltos y hacía de todo y luego en cambio le he visto muchísimos años dirigir sentado casi sin moverse pues es una metamorfosis tremenda la que yo he visto y que en cambio obtenía lo mismo de una manera que de la otra y él hablaba muchos idiomas y tenía una cabeza privilegiada porque como estuvo toda su vida estudiando él por no ir a la guerra en Berlín acababa una carrera y empezaba otra y empezaba otra y fue doctor en música doctor en filosofía doctor en matemáticas y doctor en no sé cuántas cosas más y según decía él hablaba doce idiomas pero yo la verdad es que le vi hablar en seis idiomas seguidos así uno detrás de otro en el curso primero que hizo en Siena ¿cuántas veces ha dirigido en Rumanía? 18 veces he dirigido la orquesta de Cluj la de Yash la de la radio también he estado muchas veces 18 veces en Rumanía desde el 68 y la última vez que he estado ha sido cuando el festival que se hizo en Bucarest usted tiene también una relación especial con la fundación Sergio Uchelibidake efectivamente yo soy miembro de la fundación sí eso eso lo lleva el hijo y y el director es el maestro Marc Mast que es alemán y hemos tenido cuando yo hicimos un homenaje al maestro Uchelibidake hace dos años aquí justo quería preguntarle por esta experiencia y había venido el hijo del maestro Uchelibidake y tuve la oportunidad de invitar a Marc Mast como director de la fundación y al maestro Rosmar Bá que también estudió fue alumno pero Rosmar Bá fue a Siena solamente en el último año en 1963 yo en cambio estuve los cuatro años 60 61 62 y 63 este concierto homenaje fue en ocasión del 25 aniversario del fallecimiento del maestro Uchelibidake y también en el marco del aniversario de 140 años de relaciones diplomáticas entre Rumanía y España exactamente fue un concierto muy emotivo organizado por la orquesta de Radio Televisión Española con la colaboración del Instituto Cultural de Cultura que no hay que olvidar esas cosas tampoco pero usted fue el alma del la idea fue mía construir el programa yo tuve la idea pero si la orquesta no la hubiera aceptado y los que mandan en la orquesta pero todo el mundo lo aceptó inmediatamente y fue estupendo y ha sido un honor poder escuchar también la música del maestro Uchelibidake exactamente porque era la primera vez que la orquesta de Radio Televisión tocaba una obra del maestro Uchelibidake eso demuestra que el maestro Uchelibidake nunca aprovechaba el hecho de ser director para dar a conocer su música él no quería hacer eso solamente dirigió el Taschengarten el jardín de bolsillo que es una música que hizo para niños y que los derechos eran para UNICEF eso es lo único que dirigió Sí, Uchelibidake tenía una teoría de las proporciones en la música basada en la fenomenología ¿Puedes explicar qué entendía por eso? Eso es una maravilla eso es algo que yo que he sido violinista y que he tocado yo estrené el concierto de Sibelius en España por ejemplo en 1957 y yo que he visto he visto tantas cosas y he tenido que tocar muchas cosas y luego he aprendido la fenomenología cuando ya he dejado de tocar el violín y entonces me he dado cuenta de que uno puede hacer las cosas bien musicalmente pero por intuición pero la intuición es una cosa que puede fallar a veces a mí me ha fallado muchas veces la intuición en cambio sabiendo fenomenología musical no te fías de la intuición solo sino que haces las cosas por intuición y las analizas a ver si están bien hechas fenomenológicamente a veces coinciden y otras veces no y por lo tanto ahora todo lo que hago es con conocimiento de causa y también el maestro Chely Pidake era conocido por no hacer grabaciones en estudio el maestro Chely Pidake tenía razón porque él decía la música es un fenómeno irrepetible porque la música se desarrolla en el tiempo y el tiempo es irrepetible tú no puedes grabar una cosa en una determinada acústica con una determinada temperatura con una determinada orquesta y hacerla a trozos ir pegando porque eso le falta continuidad porque el primer tiempo de la sinfonía de la primera toma de la tercera y de la cuarta y lo pone junto eso no puede tener continuidad pero es que aunque él le han cogido discos piratas de conciertos enteros que están sin montar es decir sin pegar de distintas versiones él mantenía el siguiente criterio eso que se grabó en aquella acústica donde tú lo puedes oír en tu casa que puedes ponerle más agudos más graves quitarle graves subirle agudos subir el volumen bajar el volumen y la acústica donde tú lo estás oyendo no es la acústica donde se tocó eso no es hecho en función de donde tú lo estás oyendo el ejemplo el ejemplo que puso Chely Vida que una vez que es fantástico es que tú vas al Museo del Prado a ver las meninas de Velázquez y dices qué maravilla qué pintor qué trabajo qué cosa más perfecta y entonces te encanta y vas a la tienda que hay abajo y te compras una lámina de las meninas y te la llevas a tu casa le pones un barco y te la pones en tu dormitorio así para verla todas las noches cuando te acuestas pero tú tienes una lámina de las meninas no tienes el cuadro de las meninas pues tú tienes un cuadro de lo que se grabó en una determinada acústica que no tiene nada que ver con la realidad pero cree que esa perspectiva suya de la verdadera experiencia de la música en directo ha influido de alguna manera su carrera en la mía de Chely Bidake del maestro Chely Bidake sí Chely Bidake ha sido pues lo que ha sido lo que es pero podría haber sido muchísimo más si no hubiera sido tan purista y cree que ha recibido si hubiera sido más comercial por ejemplo y cree que ha recibido el reconocimiento que se merece a nivel internacional no pero la culpa es de él pero usted sí que ha hecho mucho por yo he hecho todo lo que he podido difundir su técnica musical desde que desde que empecé a trabajar con él yo no hago más que hablar de Chely Bidake y enseñar lo que he aprendido de Chely Bidake yo llevo desde el año 64 enseñando y he escrito el libro de la dirección que está editado en España en inglés y en español con un disco que he hecho en el que estoy enseñando la técnica como si fuera una clase particular a la persona que tiene ese disco y además están los ejemplos musicales que figuran en el libro tocados por la orquesta sinfónica de Radio Televisión Española por eso el disco también está patrocinado por Radio Televisión Española así que yo más de lo que he hecho por el maestro Chely Bidake no creo que haya nadie que pueda hacer más de lo que yo he hecho pero pero bueno eso es mucho y estamos muy agradecidos y creo que todos los músicos que conocen su manera de entender la música lo están quería preguntar si tuviera que elegir una frase o una palabra para describir al maestro Chely Bidake cuál sería yo creo que ha sido un ser humano único ha sido un hombre de esos que nacen uno cada dos es como Mozart por ejemplo Bach cuántos Bach hay en el mundo cuántos Mozart hay en el mundo cuántos Hayden hay en el mundo que para mí son los tres compositores más perfectos que ha habido en la historia Bach Mozart y Hayden pues para mí la figura de de Chely Bidake desde el punto de vista del del músico que ha enseñado algo a la humanidad y que yo estoy tratando de seguir eso y espero que mis alumnos algún día puedan seguir por eso está el libro para que nadie pueda decir discutir lo que dijo Chely Bidake ahí está todo lo que dijo Chely Bidake nadie podrá discutir si esto es así o asado no es así luego ellos podrán hacer otra versión si quieren porque eso es muy humano cada uno tiene que tener su personalidad no va nadie a imitar a Chely Bidake ni va a imitarme a mí es solamente una técnica luego cada uno tendrá que poner su personalidad pero la técnica es el medio para poder hacer bien la música y los conocimientos musicales para poder hacer bien la música pero si obtienes muchos conocimientos musicales fenomenológicos pero no tienes técnica para hacerle tocar bien a la orquesta pues tampoco puedes hacerlo pues muchas gracias maestro Enrique García Asensio por compartir con nosotros estos largos años intensos de su relación con el maestro Chely Bidake y por seguir enseñando su técnica por ser un testimonio de la grandeza de Sergio Chely Bidake Muchísimas gracias para mí un placer y un honor el poder seguir haciendo ese trabajo mientras tenga fuerzas y tenga ánimo seguiré haciéndolo así que muchísimas gracias y espero poder volver a Rumanía en alguna ocasión para poder hacer algún concierto más allí me esperamos con mucha ilusión Miradas a Rumanía la voz de muchos proyectos para conocernos mejor Música Música Amén.